Queridos amigos, llegó el final del segundo show del Sol de México de Luis Miguel. Pues estamos aquí en el Movistar Arena. Ven qué enorme y qué impresionante está. Un soldado increíble. Llegamos de carrera, anduvimos corriendo arriba abajo, por eso no alcanzamos a hacer un previo antes. Pero, pues estén pendientes, vamos a subir todo lo grabado este día. Va a estar espectacular. Seguimos con el siguiente show, el maestro descansará el día de mañana. Pasado mañana regresa con otro show más, hasta completar 10, así, literal. Todos soldados en esta gran y magnífica arena Movistar de aquí en Argentina, en Buenos Aires. Y pues no saben la felicidad que siento de estar aquí para compartirles todo lo que está ocurriendo en esta arena. Vamos por más. Y pues estén pendientes porque vienen cosas increíbles para todos los fans cada día. Les mando saludos, abrazos y bendiciones hasta donde estén. Seguimos con todo.